El querer compartir este momento tan importante con vosotros. También tenemos que agradecer principalmente al doctor Omar Príncipe, quien nos cedió este espacio para poder proyectar la película Blanca Nieves y los Siete Manitos. Ustedes saben que hace unos días, no sé si habrán escuchado, ATVC le entregó a sacar las producciones un premio. Y ellos presentaron la película que hicieron los chicos de San Agro Norte con más docentes y también con docentes que son especiales, como dibujo, plástica, tecnología. Esa película es la que ustedes hoy van a ver. Las señoritas trabajan igual que trabajan sus señoritas con los chicos y esto fue un proyecto que ahora les enseñó Andrea, vamos a hacer explicar conjuntamente con el señor Yanny y señor Yannicka, que en este momento no está, para contarles de qué se trata el proyecto y quiénes participaron de ese proyecto. El proyecto que hablaba la señora se llama Soñar juntos para poder emprender el pueblo. Y justamente, bajo este proyecto, es que empezamos a trabajar con nenas como ustedes. A ver, ¿quiénes son los nenas de primero? Levanten la manita. ¿Con nenas de primero como ustedes? ¿Quiénes son los de segundo? ¿Ven? ¿Cuántos? Bueno, con muchas nenas de segundo. ¿Y nenas de tercero? ¿Ven acá? ¿Cuántos? Bueno, en nuestra escuela trabajábamos todos juntos. Una vez por semana nos reuníamos en el Zoom de nuestra escuela y organizábamos talleres. La idea nuestra era que con estos talleres los chicos puedan aprender a expresarse oralmente, expresarse con su cuerpo, con sus gestos. Y a medida que íbamos haciendo distintas actividades, ellos lo fueron logrando. Resulta que vamos a hacer una obra de teatro. Después vimos que los chicos estaban tan entusiasmados que decían, esto tiene que quedar en la escuela, en la mente de los chicos para el resto de sus días. Así que decidimos filmar. Y cuando decidimos filmar, hacían una película. Pero nos encontramos con un problema. No era una matrastra, ¿no? Que las señoritas sabían filmar, pero después no sabían unir todas esas tomas. Entonces llamamos a una señora, ella se llama Marisa Prima, entonces ella decidió ayudarnos a filmar y después a editar. Lo que hoy ustedes van a ver en Blanca, en el libro 7 de la mente.